Bueno, Norbert, ¿lo viste hoy a Franco? Sí, contento, la verdad que impresionante. ¿Qué te pareció? ¿Sigue sorprendiendo? Sí, sí, la verdad que la segunda carrera, estar ya en la 4 y 3, creo que es un distinto. Hay que llevarlo tranquilo con los pies de la tierra y ojalá que siga creciendo de la manera que lo viene haciendo. ¿Qué es lo que más te sorprende a vos, como piloto, como conocedor de la Fórmula 1, que esté ahí Franco en este momento con una carrera y media nada más? No, lo bien que se autó, lo rápido al equipo, a la pista, a un auto de Fórmula 1, que no es poca cosa, digamos, así que sigue sorprendiendo carrera a carrera. ¿Cómo lo ves mañana, larga adelante, entre los de adelante, peleando con las grandes marcas, con las grandes escuderías de la Fórmula 1? ¿Cómo imaginas mañana la carrera? Bien, creo que lo veo bien. Lo más difícil creo que es la clasificación, esa vuelta que hay que sacar. Después en carrera creo que va a andar mejor todavía. Bueno, aparte de un circuito callejero, difícil siempre y obviamente que no conocía. Sí, sí, seguramente que el simulador le debe haber ayudado bastante, pero bueno, Albon y todos los chicos que corrieron lo conocen más que él y la verdad que sorprende, pero no solamente nosotros, sino debe estar sorprendiendo a todo el ambiente de Fórmula 1. Vos que tenés contacto, hablás con alguien de allá que te dice, che, lo de Franco es... ¿Cómo lo ven? No, ahora no, ahora no, pero hablé con el papá de Max Verstappen antes de la primera carrera para que lo vaya a saludar, le dio un poco de confianza, pero no hizo falta.